Es el futuro que nos llama. Una historia que nos forma. Es esa pasión que nos impulsa para hacer ahora lo que los pacientes necesitan en el futuro. Todos juntos, como uno solo, buscamos un mejor futuro. Aún antes de la revelación de los descubrimientos. A través de las fronteras, entre colegas, más allá de los fracasos. En todo el mundo, hay innumerables razones para hacer lo que hacemos a diario. Pero finalmente, se trata de nuestro regalo más preciado. La vida. La vida, en su belleza y su complejidad. La vida, todo lo que experimentamos, compartimos y recordamos. La vida, las posibilidades más allá del horizonte. La vida transformada por la ciencia. Desde la desesperanza hasta la esperanza. En el 2021, nos reunimos para celebrar. ¿Dónde hemos estado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y hacia dónde vamos? Para celebrar 125 años. Para que todos celebremos. Para celebrar el futuro. Nos hemos reunido. Para celebrar la vida. Nos hemos reunido. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!